¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays Y nada, como siempre, bueno, como siempre, hace un vídeo nada más Aquí tienen la intro del vídeo de hoy, de Last Day, que hoy viene otro capitulazo Gracias a todos los que me han dejado comentarios Que sepan que hoy vamos al Bunker Alpha otra vez, pero otra vez en serio, en serio, en serio Da igual que nos lleven por delante y no me enrollo más Muchísimas gracias a todos los que vienen nuevos, a todos los que comentan, a todos los que dan apoyo Y aquí les dejo el vídeo, ¡chao! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays Y la verdad, voy a dejar de decir esto porque si ya ha habido una intro antes del vídeo Es un poco tontería repetirme Como bien he dicho, pues hoy vamos al Bunker Alpha porque, bueno, ya por la mañana entré Voy a bajarme esto, que es que me voy a estar quedando sorda Ya por la mañana entré a mirar más o menos cómo tienen las cosas porque estuve leyéndoles ayer en el vídeo Que había colgado sobre, pues eso, lo de la taraya y tal Y pues he ido también al Bunker Alpha y efectivamente solo necesitamos ir preparados Y con el código, ¿vale? Así que vamos a mirar a ver qué arma tenía aquí yo A ver Pues... En principio iba a llevar esto, gente Sí, 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 sí Sí, yo creo que sí Y me llevo el dedo Yo creo que ahí a lo mejor me puedo afrontar a otra persona Pero bueno, ¿cuánto quitaba esto, por cierto? 15, no Aquí tampoco ¿Qué es esto? Vale, nada Yo creo que me voy a llevar esta, esta pistola Y a ver, es que si se dan cuenta no me queda mucho de esa arma Por eso me estoy llevando esa Pero bueno, da igual Ah, iba a comer Eso sí, me acuerdo Que esta mañana dije, tengo que comer Vale, porque vamos a dejar las cosas aquí Vale, aquí no Porque no hay hueco Aquí Y sabemos que esto es para después Bueno, en realidad Vamos a dejarlo todo aquí Nos llevamos todo esto encima Y nos vamos A la aventura, gente Sí me doy cuenta que me falta protección Me faltan pantalones Me falta un gorro que cubra más que un gorrito Pero bueno, yo creo que poco a poco Porque es verdad que me han dicho Farmea, farmea y farmea Y eso tengo que hacer Me tengo que poner todos los días a farmear Para que luego cuando grabe se note la diferencia Y... Ay, hostia, tío, de verdad Serías idiota Que no mire el puto código Siempre me falta algo O sea, la primera vez que fui No tenía ni el código Ni la tarjeta Muy importante Y ahora no tengo el código Lo vi esta mañana en la radio Y a lo mejor es que ha cambiado No lo sé Joder Seré a norjo Tío Quita A ver Uy, los perritos 03215, vale Hola perritos 03215, vale También les leí Sobre, bueno Yo les contesto Igualmente cuando me comentan Les contesto Pero Para decirlo Para que todo el mundo lo sepa Nada Que sí Que tengo que coger comida Para los perros Y comida para mí Que es que no me había dado cuenta De que Me estoy quedando sin comida Así, muchas latas Muchas latas Pero no tengo carne No tengo zanahorias Que ya claro Como casi ni cojo Las semillas Tampoco puedo plantar zanahorias Bueno Hacer que crezcan zanahorias No plantarlas Solo me queda agua Pero porque bebo Y vuelvo otra vez a meter la botella allí Porque si no Pues Tampoco tendría Yo creo que es muy importante Tener comida Vamos Sospecho Me volví a ver El vídeo De Monkey D. Cloud Cuando fui al Bunker Alpha Que por cierto Pásense por su canal Porque Está subiendo series Muy chulas De verdad Y Y vi Que habían cosas Que me faltaban Porque es que yo voy A lo loco A ver Ah que susto Vale Aquí 0-3-215 Vale Bajamos Que siempre digo subir Ustedes me entienden Cuando digo subir Ay Que me acuerdo Que es que hay que darle aquí No es entrar Literalmente Vale Es que A ver Yo me he traído este dedo Pero es que al parecer El tío está aquí Y a lo mejor me van a dar dos dedos No lo sé No lo sé Yo lo he traído por si acaso A lo mejor es para otra cosa Pues esperemos Que no nos equivoquemos de dedo Pero bueno Vale Hay un morderón rápido Pero yo creo que será En otra parte Aquí No había nada Si no esto nada más Vale Ok Ay hostia puta Que se regeneran estos Es verdad Que ustedes me lo dijeron Y yo Ni me acordaba Ni me acordaba Y encima Me he quedado sorda Aquí hay un tío Vale Aquí hay otro Oh Mierda Ni me acordaba ya Vale A que nos ponemos esta Y de este Vamos a coger esto Bueno pues mira Aquí está el tío O debería estar Ah Que bien Eh No lo entiendo Abre Ah Ven Que cosa más rara A ver que tenemos aquí Bueno por lo menos Nos ha dejado Gente Nos ha dejado entrar Ay que ilusión Entonces el tío Donde está Hola Hola Pero todo esto Pero todo esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué habrá aquí gente? ¿Pegada? Wow Eh No sé si aquí Abran carteles Porque sé que a veces Te dan como cositas Por coger los carteles A ver Por aquí Nada Uy 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 Que no salgo Ah espera Esto vale Esto es para el dedo Yo por cierto Tengo el dedo No Que bien Aquí Es verdad Esto tampoco lo miré En la otra parte Cuando viene aquí Al buen que el alfa Vale De aquí se vamos a coger esto Y esto La botella Vamos a dejar En la basura también Vale Le he pegado Porque le he dado a esto Pero no me ha hecho Ni puto caso O sea Me he gastado a las balas Inútilmente Ya lo sé Ya lo sé No hace falta Que me lo diga Yo soy así De verdad Ay espérate ¿Y cómo puedo entrar aquí? Pues Buena pregunta Claro Si está pegada No puedo entrar Joder 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 con hablarme todo el mundo Ahora tío De verdad Me quieren dejar en paz Que estoy grabando Hombre Vale Tengo que descubrir Cómo entrar en la otra zona Porque es verdad Que no No había caído En que hay cosas Y Bueno Vamos a coger esto De momento Pero vamos A ver Si hay algo más Que coger Por aquí Algún cartelito O algo No O sea ¿Quién coño está Tum, 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 tum Todo el rato Será un gordo De esos frenéticos O algo de eso Tarjeta de supervisor Vale A ver Perdón Es que quiero saber Cómo es para llegar ahí Me supongo que por aquí Me parece que está pegada Y no puedo No sé No me dice cómo despegarla O algo No tengo ni idea Me está poniendo los nervios La persona Esa que está dando golpe Bueno Estamos llenos Pero Pero igualmente Vamos a ver Si arriba Joder Con arriba Si abajo Es que tenemos otra cosa Y Y eso Es que había pensado En dejarlo En las taquillas Puedo haber vuelto Vamos a ver Qué hay aquí Y ya pensaré Vale Aquí no había nada Bueno No había nada Es una forma de hablar Porque yo creo Que había un gordo De esos Me suena Ah Ya me acuerdo Qué había aquí Sí Aquí está La sala Está roja Vale Pero no tengo armas Como para eso Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar Subir En serio Vamos a ver Qué retraso tengo Por favor Que es un búnker Que no se puede subir Hay que bajar Pero bueno Yo ahora estoy subiendo Obviamente Porque quiero salir Vamos a dejar las cosas En las taquillas Vale Como esto No se regenera ¿Tú te has hecho el niño? Qué pesadito que eres Pues No sé ¿Quién coño Está dando golpe? No lo sé La verdad que no Vale Vamos a ir A dejar Las cosas Lo que hago Es que Hostia Qué susto Que va Tengo que bajar esto Tengo que bajar esto Porque es que Me estoy quedando Sorda Vale Vamos a dejar Estas cosas Que pues No me hacen falta Ahora mismo Esto 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 Vale No vamos a llevar Las armas Esto me salta un poco Y si por Por si nos hiciera falta Curarnos A ver De comida Es que no estamos Bien de la comida Tampoco Comemos Y ya nos vamos Volvemos Vale Nos vamos directamente A la tercera planta Vale No me acuerdo Que ya había En la tercera planta Pero es porque Quiero coger las cosas Dejarla Y luego matar Vale Creo que es Un buen método Para terminar Con el búnker Que no sé Cómo se termina No No es que yo haya Investigado mucho Por mi cuenta La verdad Ay sabes Lo que tampoco he hecho Curarme Seré idiota Vale Ya está bien Vale Nos vamos Joder Nos vamos Vale Tercera planta Bueno Espérate Ahora se me va la voz Que estoy media media Ahí Con la garganta Y tampoco Me quiero quedar Sin voz Haciendo el vídeo No se le volvió 48 Pero se acabó De comer Ah Tenía 20 Vale 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 Es cubrior tóxico Donde no lo sé Vale Creo que aquí Hay un gordo Creo La verdad que no recuerdo A ver cuántas palas tengo Ah sí Ya me acuerdo Aquí se me trabó De eso sí me acuerdo Ah gigante Frente ¿Qué dices? 500 de vida No, no No, no Y aquí sí que había Bastante gente Pero si ahora te lo aporta Activación de terminal Necesaria Y con Guau Chaval Que va aquí Tengo que traer Un arma tocha Vale, vale Pues Esta gente de aquí No sé cómo Ah, tendré que dar Toda la vuelta Vale Y este tío Necesito otra arma Porque si es verdad Necesito un arma Más potente Creo yo Creo No sé Es que a ver Déjenme un momentito A ver cuánto quita esta Veinte Tiene quinientos Y no sé cuántas palas Le quedarán Es que son un huevo Tío Y no quiero morir Intentamos ¿Por qué no? No sé cuántos enemigos hay Solo veo el gigante Frenético Este Pero es que me da miedo ¿Sabes? Ah, hay más Hay más No Venimos tocho Vale Hemos venido como para Salvar el culo un poquillo Pero no para tanto Vamos a la cuarta Que aquí sí sé Quién está Que me mataron La anterior vez Porque No me acuerdo Por qué me mataron No lo sé Lo que sí sé Es que lo llevo jodido Vale Porque es un cuadrado Intentar huir Para Que no me maten Porque no lo vimos Un gordo Que veinte zombies Vale Vale Aquí no hay nada Joder con el gigante Frenético Esto Nada Aquí sé lo que hay Ahí Creo que hay una puerta Que me deja atrás Joder Activación de terminal Necesaria Pero ¿Y cómo lo activo? Es que no sé lo que hay aquí Tampoco me deja De aquí Tampoco Vale No sé cómo será eso Me supongo que será matando a Alguno de aquí Guau Chaval Un ordenador rápido Pero es que ¿Sabes qué prefiero? ¡Huye, huye! ¡Huye! 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 ¡Oh! ¡Dios mío De mi vida Y de mi corazón Dios mío De mi vida Y de mi corazón O sea Ya estaba muerta No es que no puedo No puedo Yo no sé cómo Lo hace la gente Pero no puedo Madre mía Madre mía Estoy temblando Se ha movido Se ha movido el tío ¿Ustedes no han visto Que este tío se ha movido? No sé Pero ¿Hola? Nada Voy a volver Pero Tengo que volver A ver Espera 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 Vale Guau Chaval Guau Ah no Que tengo que Curarme Robby ¿Qué has hecho? Te has metido La boca del lobo Tú sola ¿Me da tiempo de curarme? Dios Qué tensión Por favor Sí Me da tiempo Guau Al menos Mucho y todo ¿Sabes? A ver Despacito ¿Cuántos quedan? Hostia Un puto huevo Tío Ah no Tres Tres Y entreguéis El puto gordo Que yo me juego Lo que quieras A que no le quite Nada de vida ¿Qué dice? ¿Qué dice? Este por supuesto Vale Luego vamos a plano Gente Luego vamos a plano A ver Este ¿Nota esta puta mierda? Este ¿Nota esto? ¿Y alguien más? Aquí tenemos la puerta Que está Un perro Vale Vale, vale Nada Nos vamos gente Nos vamos corriendo Que no tenemos Nada Y tenemos sed Vale Y no creo que trajeran Nada de comida Y podemos morir ¿Sabes? Y no nos interesa Para nada Guau Gente Guau 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 Madre mía Madre mía Chaval O sea Flipante Qué tensión Qué tensión Madre mía Nos vamos Nos queda venir Más tochos todavía Ay ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Ay que me muero Nos queda venir Voy a buscar más armas Voy a buscar más armas Que me dan un día y medio Vale Y volvemos A por los frenéticos estos Vale Que son 500 de vida Chaval O sea Hola O sea ¿Cómo coño lo hago? Pues no sé Era aquí Vale Cogemos todo Tengo sed Ya lo sé tía Ya sé que tienes sed Vale Bueno Ni tan mal Ni tan mal gente La verdad Ni tan mal En la planta de arriba La tenemos bien quedada ya Y la primera planta Bueno Ay que nos faltó algo Creo Alguna habitación seguro No me acuerdo No me pasa nada Un día Dos Básicamente dos días Nos queda Vale Volvemos a casa A dejar las cosas Y Ay coño Y Y ya Pues como A ver Siguen habiendo Loot Que coger Pero no podemos acceder Sin no sé qué Terminal activada Yo me supongo que tendría que matar A los de la Segunda planta ¿Era? Sí Creo que sí La segunda planta Los frenéticos estos Y tal Y a lo mejor De alguna forma Consigo el acceso Y luego me falta Ay coño Tengo comida Para los perros Bueno no me pasa nada Yo ahora iré a Buscarme la vida Madre mía Madre mía Madre mía Vaya barrida Que hemos pegado Corre 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 Dejamos aquí Dejamos aquí Dejamos aquí Dejamos aquí Dejamos aquí No hay nada Hola perritos Dejamos aquí las armas Aquí esto Vamos aquí Aquí hay muchas cosas Es que ya Como no tengo hueco Tengo que ir dejando las cosas Por donde me pilla Aquí Uy Perdón Ay beber agua Fundamental Bueno Fundamental sería si tuviera Que no sé dónde lo he dejado Aquí Vale Y creo que aquí dejé Una botella ¿Verdad? Sí Vale Me la llevo aquí A dejar Llenándose Y nada Yo ahora me voy por mi cuenta A buscar carne para los perros Porque necesito tenerlos Aunque yo creo que Para tener como en plan En verdad Amigo O como se llame La misión que tengo Que tener Para poder llegar Pues me falta mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Gente Vamos a ver Bueno antes de Despedirle Vamos a ver Que hemos conseguido Para poder desbloquear Mira el armario Me viene bienísimo Gente Lámpara de pie Ya tiene un aspecto genial Y con este Se alucinó No más Para que lo quiero Y el espejo Ah Para cambiar El nombre Y el sexo Ah pues está bien Y el banco de trabajo Vamos a prenderlo Esto sí Me interesa Vale La chaqueta Uno la ha prendido Pero no sé Si me interesa La chaqueta Bueno Puede que sí Y los pantalones también ¿Por qué no? Vale Ya está Bueno pues gente Espero que les haya gustado Hoy el video ha sido Un poquito más largo Más entretenido Ya tenemos la primera parte Del búnker alfa De verdad Para adultos La otra era para niños Y nada Que nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau